Muy buenas, soy Juan Díaz Delgado y estáis en un nuevo vídeo de TGN. Ya sabéis que mi presencia por aquí puede significar dos cosas. O bien que vengo a jugar una partida con vosotros, un poco de vicio, hoy no es el caso, o bien porque tengo algo interesante que sortear entre todos vosotros. Hoy toca sorteo y además por partida doble. El primer sorteo lo vamos a realizar gracias a la colaboración de nuestros colegas de Nacom Gaming. ¿Quién son los de Nacom? Por si alguno no lo conoce, Nacom fabrica los mejores teclados y ratones para gamers, además de otros accesorios. En serio, con sus productos seréis mucho más buenos. Mataréis más y os matará mucho menos. Bueno, yo hablo de matar, siempre pienso en matar, pero juguéis a lo que juguéis, se os dará mejor, prometido. Además, este primer concurso lo vamos a realizar gracias a la colaboración también de nuestros partners DJ Prieto y Neta. ¿Qué hay que hacer para participar? Sencillo, en esta ocasión el concurso va a ser a través de YouTube. Simplemente tenéis que estar suscritos al canal de DJ en Spanish, al canal de DJ Prieto y Neta y al canal de Nacom Gaming. Tranquilos, todos los enlaces, como siempre, los tenéis en la descripción. Segundo sorteo, tenemos el equipo para poder jugar, pero nos hace falta un juego. Gracias a la colaboración que tenemos con la gente de Kinguin, uno de vosotros va a poder conseguir una copia de Fallout 4 para PC. En esta ocasión el método para participar es el tradicional, a través de Twitter. Simplemente tenéis que seguir las tres cuentas que os dejamos en la descripción, que son la de Kinguin, la de DJ en Spanish y la de Brokman TV en español, y compartir mediante retweet el enlace que también está en la descripción, que es el enlace del concurso. Así que muy buena suerte y como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo.